De verdad quiero un clase de poño Chequealo Chequealo Oye cabrón Pisa Toma cabrón Toma la pata voladora Tomalo que cogelo Toma aqui Toma aqui Vamos a coger la pistola de este cabrón Para protegerla La juca Esa granada 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 Es de ellos esta ya No 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 marques asi Veo la llora allí Joder pegue el tiro a ti en la caja de la espalda Veo volando Joder maria mira lo que hay aqui La patate ya No se fue corriendo Que fue Si eso es lo que es No es la La tercera una la duro Esto la va a poner 5 o la auto A auto Tiene el cudo blanco Ya Un poco me pegue esa la Mira aquella cabrón la ponde va a ir Quien es el mirachito Ah no la grabo Te caite mami Chequeate esto Oh 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 Te caite Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Yo tambien A la juca paca dentro A la de 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 paca dentro Que vienen por ahi Wow atras 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 me mato Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Veala por ahi Veala por ahi Me dieron Me dieron un tiro Me dieron un tiro Me dieron un tiro Me dieron un tiro Me dieron la escalera ahi afuera No es ellos Si Uy 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 me tumba me tumba Diablo Cierra la puerta esta cabrón Atras 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 Ah diablo Wow otro mas Tercero Ah no te fuiste Nos fuimos Aquí 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 El costing El costing No me tumbe cabrón No me mate Ta bien ta bien ta bien Coge tu tiempo Al detrás de ti Sucio Recupera los stacks Recupera los stacks Y tiranos No Están seguros No 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 Tres Cinco 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 El leyes El que tiene tres Esa cabrón Esa cabrón Esa cabrón Esa cabrón me cogió bien blandita Y por poco la reviento bien cabrón Llego a tener el escudo Cabrón Aquí hay cajas con cojones Ah nuestra es la de Asura Si Si Aquí está el looteo Oye Nacho coge tu Javi y dale para adentro Si Están las pistolas tuyas Están tirando granal de aquí arriba Dale para acá Dale para acá adentro Para que Para tirar la huca Para tirar la huca El leyes El leyes está atarido Ah me faltan 18 Que hostia Ciércala Ciércala Uy Este va a poner a fussear Me le digo un digital 3 La te va a morir para ver Esta gente Escúchalo Escúchalo Me asó Me asó Me asó Me asó Se cayó uno Se cayó la otra Uy la caja se entró La caja Falta buena Falta una ninja Una ninja ya para cojo No, 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 no Tira dos granadas y mierda Claro me cayó otra granada No, no, no No, no, no No, no Me asó Es una caja Tierra terrible aquí De Si Con calma Que hay vida para subir subete, 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 vida está bien, está bien es malo, cabrón y ahora que está la, vámonos vamos, pero looten, looten bien, looten bien y nos vamos vamos roger, ahora te quiero de acá vamos a morir vamos a morir